Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Canal donde subo dos videos cada mes, que no lo sabias Pues suscríbete para no perdértelos a partir de ahora Traigo un juego llamado Crazy Soccer, donde vamos a jugar a futbol de una forma, pues como dice su nombre, muy loca Así que ponedos cómodos y cómodas, que empezamos ya Vamos a hablar en modo carrera Aún no lo he probado eh, pero tiene una pinta increíble Hola, me llamo entrenador, si, ya, un hombre un poco común Pero es que mis padres ya tenían claro a lo que me dedicaría, en fin En mis días entrené a equipos profesionales en legendarios, pero hace mucho que me retire Sin embargo, dado que te veo con manas de aprender Y que los alienígenas han regresado, no tengo nada que perder Vale, entonces vamos a jugar el tutorial, digamos Pues en honor a Argentina, por ejemplo, que es el que ha salido Vamos a elegir este, vale Mazo de cartas, uy un montón de cosas, pero como mola Vale, para adelante, si, quiero jugar Excelente, empezar el partido contra unos alienígenas Venga, a ver, que tal se nos da He organizado un partido de exhibición para que puedas practicar Tiene una duración de dos minutos, mientras que los partidos regulares duran tres minutos Demuéstrame de que estás hecho Y lo bien que se te da el papel del entrenador Tengo como minas, escudos, que corran más Vale, ellos van como solos, entonces yo puedo poner una mina Mi equipo son los, pues los humanos Golazo Es un gol, no Golazo Madre mía Claro, eso son las habilidades Toma, una mina Que te pongo por aquí Si, hay un montón de habilidades, es verdad Luego esto es lo de la... Ah, la energía con cada gol Va subiendo la energía Que es para poder correr y eso Venga, muchas minas Oh, 2-0 2-0, voy a proteger a mis jugadores Los protegemos Eh, 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 protégete No puedo, no puedo Hay como un... Oh Hay que esperar un poco Más velocidad Venga, venga Tú puedes correr Mira que en el campo como está Por favor ¿Qué es esto? Escudo Te protejo a ti Vale Venga chicos Vamos que podemos Nooo, me han empatado el partido ¿Esto qué? Ah, para que se resbalen Venga, pero como se la para No puede ser que se la haya parado Poltero No, no, no Vamos Nooo, hombre Que voy a perder al final Cuidado con los alienígenas Nooo 3-2 Tengo que poner minas aquí Para que no puedan los alienígenas Meter el gol Esto no es posible Gol 3-3 Chicos No Toma Jejeje Toma mina alienígena Si señor, 4-3 Vale, queda poco, queda poco Queda poco Podemos Vamos a cubrir a este ahora Uy, lo de las minas es bestial Que tal lo del acido Para que se resbales Ese ¡Repárate! Ah, lo están protegiendo Claro, ya entiendo Venga, ahora que corramos a este Corre tú más Tú puedes Bomba No, pero está protegido Oh, oh Un bolito más Un bolito más Vamos, vamos Gol 5-3 Chicos Si señor Venga, uno más Queda 10 segundos Más velocidad Ah, y aquí se lo di Se lo di a varios Si 6-3 6-3, vale, da el partido de demostración Para aprender a jugar Pero Hemos ganado Y eso mola Los potenciadores tienen efecto solo durante un partido Bueno, pues me sirve Ah, si ganas te dan más puntos Más dinero y demás Ok Creo que tengo puesto el potenciador Pero no estoy muy seguro Protegemos a este Tomemos una mina Ah, es el indígena Adiós ¡Una vaca! Una vaca salió del terreno del juego ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corran todos! ¡Oh, my, gatito! Protegemos a este ¡No! ¡Uy, al palo! ¡Madre, mira! ¡Qué disparo! ¿Pero qué le pasa al portero? ¿Portero? ¿Pero tienes que...? ¿Portero? ¿Ha sido por tu culpa, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¡Gol! ¡No! Justo, tío, justo Voy a proteger a Este delantero que tengo aquí Para que no le hagan eso ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡2-1! ¡2-1, chicos! Y van cayendo vacas Pero qué leñes ¡Mina! ¡Sí, señor! Hay que poner la mina justo en el momento ¡Vamos, mis argentinos! ¡Mina! ¡Toma! ¡Jejeje! ¡Corre! ¡Tú puedes! Como has podido descubrir El trabajo de entrenador es muy estresante Pero también es muy gratificante Siempre tienes el mejor asiento del partido Vale, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Tocar esto? ¡Ah! Puedes cambiar un poco la vista Vale, vale, ok Eso es bueno ¡Hala! Para que derrapéis ahí Es como pegamento ¡Cuidado con la vaca! ¡Cuidado con la vaca! La vaca es como contra todo el mundo, ¿no? No estamos en ningún equipo ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Venga, tú puedes meter el gol! ¡Sí, señor! ¡4-1! ¡Pero qué paliza les estamos dando! ¡Por Dios! ¡Pim! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡Hala! ¡Le cayó la vaca en la cabeza! ¡Mira! ¡No vas a tocarla! ¡Vamos! Voy a proteger a este Aunque hay que proteger a los delanteros más bien Por lo que estoy viendo No, 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 no Lo sabía ¡Qué golazo! Desde lejos Del alienígena ¿Son los delanteros los que sufren más las consecuencias? ¡No! ¡Pero qué le pasa mi portero! ¡Es muy malo! ¡Me van a remontar! ¡Anda ya! No, no, no Voy a proteger a mi delantero Los tengo protegidos a los dos ¡Sí señor! ¡5-3! Falta un minuto Y el partido más o menos está controlado Pero tengo que intentar deshacerme De los alienígenas ¡Wow! En super velocidad ¡Qué bien le vino! Vale, otro golazo ¡6-3, chicos! Pegamento ¡Uh! No lo puse muy bien ¡No, no, 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 no! ¡Mira! Para los dos La mina ¡Jejeje! ¡Mira! Es una fuera de juego Pero bueno, ¡Gol, gol, gol, gol! Aquí vale también Puedo proteger al portero también ¿No? Por lo que estoy viendo ¿Para qué? Si no se para ni una, tío Es que ni una ¡Vamos! A ver esa velocidad ¡Vamos! 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 ¡Buena! 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 ¡Súper velocidad! ¡Pero te dejo a este! Hay que pararlos Quedan pocos segundos Este partido también está ganado Está ganado Toma mina La vaca por ahí cayendo Me encanta eso de que pasen cosas Es más... ¡Qué golazo! ¿No? ¡7-5! Al final van a remontar ¡Para tontería! Matan 3 segundos ¡No, no, 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 no! ¡Qué paradón se ha hecho! ¡Menos mal! ¡Se ha hecho una parada! ¡Aplaudamos todos a mi portero! Pensaba que no se paraba nada Pero sí, 7-5 victoria para mí Y... Según he visto, ya os digo Vamos a ir a hacer un partido más O aún no puedo... A lo mejor puedo ponerme alguna habilidad nueva Vale, ahora sí Está puesto ¡Qué palizo te vamos a dar! Equipo de alienígenas Mirad, este campo parece que jugamos en casa, ¿no? El color azul y blanco ¿Qué he hecho? No tenemos aquí potenciadores ¡Por fin! ¡Ah! Vamos a darle al potenciador O eso está todo el partido Todo el partido, ¿no? Eh... Cuidado, cuidado 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 con la vaca ¡Hay otro balón! ¡Qué leñes! En este campo hay dos balones ¿Veis? En cada campo pasan cosas diferentes Voy a proteger a mis dos delanteros ¡Venga! ¡Estáis protegidos! ¡Estáis protegidos! ¡Meter un gol! ¡Pero meter un gol! ¡Por favor! ¡Buena! ¡Buena, chicos! ¡Es muy raro este fútbol! ¡He visto un balón rojo antes! ¡Portelo, por favor! ¡No me dejes mal! ¡Hala! ¡Hala! ¡Buena, buena, buena! ¡Meno mal que se juegan bien! Y tenemos el potenciador Con más precisión Con más velocidad ¡Vamos a correr, a correr, a correr! ¡Buena, cortelo! Así me gusta Voy a proteger un poco ¿Sabéis a quién me recuerda? A los muñequitos de South Park ¿Eh? Un poco... ¡Uy! Casi gol Ha caído una vaca del cielo Y antes ha caído un balón rojo Que además es el único gol que han metido ellos Ha sido por culpa de ese balón No sé si es que es en este campo o qué Pero ese balón Pues me ha... Me ha perjudicado realmente ¡4-1! Antes también iba muy bien Y luego me han remontado Casi me ganan y todo ¡Bien! 5-1 Tiene buena pinta Estamos jugando mucho mejor Chicos Tenemos energía de sobra Voy a proteger a este delantero de acá Y a mi otro delantero Para que no les hagan nada ¡Buena, portero! ¡Buena, hombre! ¡Eso sí! Te estoy viendo muy bien Todos protegidos prácticamente ¡Hala! ¡Menos ese! Ese no estaba protegido Esto gasta más, ¿verdad? Toma Pegamento Porque os queréis ahí... Súper lentos Vale Gol de ellos ¿Veis que hay dos balones? Ese rojo también cuenta Cuidado, 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 cuidado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Meted dos goles! Vosotros podéis Hemos metido uno, ¿no? Vale El balón rojo lo hemos metido Y ahora este ¡Toma! Al palo, al palo, al palo ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Qué jugadón! Cuidado, portero Yo pongo una mira ahí, tranquilo ¡Toma! ¡Jejeje! Yo te ayudo, yo te ayudo ¡Toma! ¡Otro balón! ¡Cuidado! Hay dos balones Uno al palo Uno al palo No, no contó como gol ¡Ah! Metimos gol en el rojo Ok ¡No! ¡Hombre! ¿Pero cómo le habéis dejado meter gol ahí? Protegemos a este Protegemos a este ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! Me gustan mucho las minas, eh Supongo que el juego cuanto más juegas, pues más cosas chulas tiene Así que, bueno Pues, eh Creo que se me hace una oportunidad, eh De ir poquito a poquito jugando ¡Menuda victoria! Le he puesto una mira a uno mío Perdón Se me ha ido ¡9-4! ¡Súper victoria, chicos! Me ha gustado mucho Es muy divertido Espero que tanto como a mí A vosotros Si es así Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribíos al canal de DJ en Spanish Para no perderos ningún vídeo Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte ¡Sí! ¡Ya hasta la siguiente! ¡Te de té! ¡Bye! ¡Gusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!